Buenas a todos, soy DeLosRatero, bienvenidos a mi canal, estamos en Battlerite, Camino a Diamante, Season 4, Episodio 10. Vamos a jugar tres partidicas y vamos a empezar con un Ezmo. A ver qué tal, qué resultado nos llevamos hoy. Hoy tuvimos un poco de suerte en las derrotas, se nos fue una FK, lo cual nos hizo perder menos puntos. Así que ni tan mal, venga. Vamos allá, al ataque. Vámonos. Ahora. Vamos al ataque. Escoge enemigos. Estas armas hacen sus propios tonos. Torunfen Katarul. Lo jugaremos desde el vacío. Oh, you pick Oz. How nice. No me preocupo por treasure o fame. 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 Me preocupo por treasure o fame. Venga, por lo más serios, ven. Vamos a ataque. Al ataque. Basicamente. Vamos a ataque. 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 Vamos a nothing. El Vortex de la muerte está llegando. Tu equipo, aquí vamos. Ronda 1. ¡Suscríbete con los ojos. 3,2,1, ¡vuelve! ¡Ven! 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 No, como he fallado eso. ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Una más, vamos a jugar una con... con Baco. Venga, vamos allá. ¡Vámonos! 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 Vámonos al ataque. Allá vamos. Venga. Vamos al ataque. Dale. Vamos. Vamos. Al ataque. Dale. Lo leí que el leado fue un loco ahí. Mixto. Preparado. Saltamos. ¿Qué dice el ruso? ¡Smash! ¡Avolta! ¡Vamos a mostrarle al público algunas heroicas! ¡Tres, dos, uno! ¡Lleva! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡March! ¡Tu equipo acercó la orla! ¡Vote, vorte, vete! ¡Suscríbete! 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 ¡No ganan por el rango! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 vale, después lo soluciono después lo soluciono vamos a acabar de grabar esto y después me peleo con el juego un alivio se ha desconectado pues tenía razón el señor este pues nada el noob can abandono la partida venga venga vamos allá vamos allá venga vale venga vamos allá vale vamos allá listo, preparados vamos allá vamos allá esto es un padre de acoso pues me voy a poner la de acoso eh hostia he dicho que iba a coger ranked y se me ha olvidado bueno no pasa nada vamos allá ¡No! 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 Pues me voy a curar. Voy a coger estas pelotitas. ¡Yo acabaré! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! No, me pillo. Me pillo. Me pillo. No es coincidencia. No, no. No, no. Lo hice mal, lo hice mal, lo hice mal. No pasa nada. 3, 2, 1, ¡Fuerza! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chao!